La jefa de Cernasgo Municipal, Rosa Elcorro Barrutia, señaló que estarán en constante apoyo con la protección y seguridad en la zona de la Paradita San Juan. Está realizando un servicio de seguridad en la zona donde ha sido sinestrado para darle seguridad, valga la redundancia, a las personas y propietarios de la zona también, de los inmuebles de la zona. ¿Esto se hace con el fin de evitar algún desmán o alguna persona que quiera quizás aprovecharse de este momento? Sí, es precisamente la prevención, es en lo que trabajamos nosotros para poder ver que no ocurra ni un acto delictivo que perjudique a la comunidad. En cuanto a este servicio, ¿es durante toda la noche y casi parte del otro día también? Sí, en el día exclusivamente personal de Cernasgo viene realizando seguridad y en las noches exclusivamente con vehículos y hemos tenido luz por intermedio de las baterías, con faros piratas, linternas, para dar un mejor servicio a la ciudadanía. En cuanto a este servicio, sin duda es muy importante porque los vecinos ya se sienten un poco más seguros con la protección y serenazgo y ante cualquier circunstancia que se pueda presentar. ¿No se ha presentado nada al respecto, ninguna circunstancia en estos días? No, menos mal que no ha habido ni un incidente en el cual podríamos estar lamentando, ¿no? Pero nosotros estamos continuamente ahí y como ya le vuelvo a repetir, de día y de noche. En cuanto a los hechos ocurridos durante el fin de semana, ¿qué intervenciones más importantes? Las intervenciones, siempre estamos dando apoyo a la colectividad, personas que han sido agraviadas en accidentes de tránsito y no dejamos los colegios, servicios de seguridad en los colegios. Hoy día por la mañana me dicen haber apoyado un vehículo de serenazgo a un trabajador de una pesquera y se le ha conducido al hospital. Estamos continuamente apoyando específicamente todo lo que es seguridad ciudadana.